Saludos mis queridos amigos, una vez más Tutto Virtual, ahora con un nuevo tutorial acerca de cómo hacer una transmisión en vivo, utilizando voz, música, o sea, si tú vas a hacer tu programa a estructurar tu programa en vivo, como lo hacen en cualquiera emisora común usted lo va a poder hacer desde su casa, desde su propia emisora y transmitir todo totalmente en vivo había muchas personas que querían saber cómo hacerlo porque en los tutoriales que le enseñé anteriormente de cómo hacer su propia emisora, sólo podían transmitir lo que es música en vivo pero no podían hacer lo que era lo de la voz, entonces vamos a hacerlo ahora bien, así que si te interesa esto, quédate en este momento que ya iniciamos Agradecemos a las personas que se han suscrito a este canal y a ti que estás viendo este tutorial te digo que también espero que tú te suscribas y forma parte de esta comunidad que está participando en este canal así es que cuento contigo, el crecimiento de este canal depende de las personas que nos ayuden yo tengo el compromiso de llevar el tutorial o llevar las informaciones que ustedes necesitan más sin embargo ustedes me ayudan con su colaboración de compartir, dar like y suscribirse gracias de inmediato iniciamos en lo que es este tutorial del día de hoy para transmitir voz, música, lo que sea, como le dije hace un rato en vivo, por tu emisora virtual en esta ocasión utilizando radio voz usted va a necesitar lo siguiente deberás tener una laptop, no, una laptop no, una computadora cualquiera que sea, sea de mesa, de escritorio, sea una laptop, sea una notebook no importa, siendo que tenga puerto USB, que sea una computadora, eso es lo que va a necesitar también necesitará una tarjeta de audio, la que usted sea, yo puse esta porque esta es económica, hace que la cualquier persona y te hace un trabajo maravillosamente bien, si usted tiene una mejor, pues muy bien, no hay problema, no voy en contra de eso así es que necesitará una tarjeta de audio en especial que tenga lo que es el poder phantom o los 48 voltios para un micrófono de condensador va a necesitar un micrófono de condensador o sea, usted va a necesitar un micrófono, puede utilizar el que usted quiera pero yo les recomiendo uno de condensador, ya que este le dará mejores resultados en Amazon, ese que usted ve ahí, está en Amazon y usted lo puede conseguir a muy buen precio económico y le hace un trabajo también excelente para lo que usted va a hacer con esta emisora bien, si es que, si tiene uno mejor, pues mejor también, no hay problema también va a necesitar auriculares, es necesario escuchar lo que usted hace para usted saber si está cometiendo algún error en especial que el auricular pueda apreciar las frecuencias graves y agudas o sea, los bajos y lo que son las frecuencias más altas o brillos bien, también que va a necesitar un ratón o mouse, claro que sí ¿por qué? porque esto le dará más agilidad para usted poder trabajar con su emisora bien, y atenuar lo que es el volumen de la música que está saliendo y en cuanto al software software, ¿verdad? exacto o programa, va a necesitar el radio voz, tenerlo instalado también va a necesitar el audio cable virtual tenerlo, tenerlo instalado y también el radio caster, tenerlo también instalado esos tres programas, ya yo hice tutorial de cómo configurarlo y de cómo descargarlo e instalarlo o sea que ya le tengo la mitad del trabajo hecho entonces vaya allá, descargue su programa, instálenlo y luego vuelva aquí este vídeo para usted continuar trabajando dicho esto hay algo muy importante si usted tiene todo y no tiene internet usted no va a transmitir en vivo en una emisora virtual, o sea que el internet es algo que debe de tener entonces ¿cómo vamos a hacer la configuración? de la manera siguiente usted agarra su laptop le conecta su ratón y luego viene a lo que es su tarjeta de audio mire esto es una tarjeta de audio que la presenté ahorita y esta es la parte trasera de esta tarjeta en esta parte acá donde estoy señalando con el mouse ahí donde está el signo o la figura de un puerto usb es donde se conecta un cable que va desde la tarjeta hacia el puerto usb de su computadora cualquier puerto usb donde funcione entonces eso usted sabe que deben de conectarlo acá al puerto usb de la computadora hacemos la conexión y luego y luego deberá agarrar su micrófono y también hacer la conexión pero la conexión del micrófono usted la va a hacer en la parte frontal de la tarjeta aquí tenemos en esta tarjeta este el micrófono principal y también donde se puede otorgar los 48 voltios o poder phantom ustedes saben que estos micrófonos de condensador trabajan con los 48 voltios o sea que si usted tiene un micrófono de condensador y no tiene una tarjeta que le dé 48 voltios no va a funcionar bien y si funciona no le va a funcionar correctamente entonces conectamos lo que es nuestra tarjeta nuestro micrófono a la tarjeta y por último los auriculares que lo vamos a conectar en la salida de monitor que tiene nuestra tarjeta en este caso acá esta parte de arriba son los potenciómetros donde se controlan los volúmenes tanto de la entrada del micrófono como de la salida de los monitores esta otra entrada que tiene adicional que si usted quiere conectar una guitarra u otra cosa lo puede hacer dicho esto hay que también tener en cuenta que si usted tiene su tarjeta y su micrófono conectado y la tarjeta está encendida y usted dice pero ven acá el micrófono no me sale tiene que tener presente que aquí atrae la parte trasera de esta tarjeta y de las demás tarjetas deben tenerlo también un botón donde se encienda esos 48 voltios usted dice usted ve que dice off y on entonces en on es que está encendido se dará cuenta porque van a prender la luz de lo que son los 48 voltios aquí bien entonces dicho esto vamos a hacer lo que es nuestras conexiones físicamente y ver cómo funciona esto ya yo tengo conectado lo que es mi tarjeta mi micrófono y mi laptop encendida claro entonces qué voy a hacer vamos a hacer ahora y también tengo mis radio voz tengo todo instalado ahora bien usted sabrá que yo hice y si usted no lo sabe lo sabrá ahora ya hicimos lo que es el tutorial o dos tutoriales de cómo hacer tu propia emisora virtual sin pagar ni un centavo entonces si usted no ha hecho eso tiene que hacer esos tutoriales tiene que hacer eso hacer su propia emisora antes de seguir con la parte que vamos a continuación entonces como ya yo he explicado eso en otro video no lo voy a explicar ahora para no tener que hacer tan largo este video bien entonces ya yo tengo lo que es mi streaming que ya lo que hicieron el pasado lo que estuvieron conmigo en lo pasado tutorial vieron que nosotros hicimos una emisora con este streaming que estamos transmitiendo por ella entonces que voy a hacer a iniciar mi servidor entonces le doy a iniciar y acá nos pide el código tacha que dice que es ojo algo así creo yo señores saludito a las personas de argentina y uruguay y aquellas personas que yo pensaba que no estaban atentos a esto pero están atentos los mexicanos y los mexicanos están activos ok entonces aquí ya tengo dice aquí servidor online y también dice que está en el aire porque está en el aire sencillo porque ya yo tengo abierto lo que es mi radio caster y el radio caster de que detecta que el servidor está online se conecta entonces ya está conectado como verán mire como está aquí marcando eso significa que le está entrando el audio bien ok eso es bien pero no le está entrando música porque porque mi radio voz está no está reproduciendo vamos a hacer lo siguiente ya que yo lo tengo abierto vamos a abrirlo mire lo que yo estoy hablando ahora mismo está saliendo mi emisora entonces como yo tengo ya persona que se conecta yo voy a desconectar mi emisora la emisión ok ahí yo la pare bien entonces vea y dice off para que para enseñarle la configuración del radio voz para que usted pueda entenderlo sin ningún problema mire aquí en la parte donde dice configuración en radio voz usted entran y van a la parte donde dice preferencias le da un clic esperar que abre el cuadro de diálogo y aquí le da donde dice reproducción entonces en reproducción ya yo lo tengo configurado como va pero es para que usted vea como lo hago aquí voy a cambiar a donde dice cambiar le doy un clic y va a abrir otro cuadro entonces usted dice aquí donde dice whatsappi whatsappi lo seleccionan y va acá y colocan lo que es virtual audio cable recuerde que ya yo le dije que uno de los de las cosas que necesitan es tener instalado el audio virtual cable entonces yo estoy conectando por el audio virtual cable porque porque esa forma me permite a mí tener mi emisora y poder trabajar con mi computadora normal y hasta reproducir sonidos en mi música en mi computadora que no tenga que ver nada con la emisora mientras que la emisora está haciendo su trabajo en la misma computadora o sea que esos dos audio no se cruzan entienden entonces por eso es prefiero el audio virtual cable pero en caso de que usted no quiere hacerlo con virtual cable tendrá problemas con lo que es el retorno que sale de la computadora y entra su micrófono otra vez entonces eso le puede crear feedback y va a tener que estar bajando micrófono y es un problema eso entonces el audio virtual cable lo ayuda o el virtual audio cable como se llama aquí selecciono audio virtual audio cable y le doy aceptar en el monitoreo de salida yo voy a seleccionar la tarjeta quizás su tarjeta no diga Behringer puede que diga codec si usted utiliza esa misma porque el nombre que trae es codec entonces qué es lo que vamos a hacer a elegir lo que es nuestra tarjeta la mía se llama Behringer la voy a elegir como se llama la vista de la ley la elige eso significa que lo que se reproduzca en radio voz va a venir de retorno a el monitor que tiene mi Behringer o sea que va a salir por acá para yo escuchar tanto lo que se reproduce en radio voz como lo que yo hablo por el micrófono entonces qué pasa aquí esto lo dejo así por default aquí por default y aquí donde dice auxiliar auxiliar un auxiliar dos que son estas partes acá yo le puse igual que en la principal virtual audio cable para que todo lo que se reproduzca aquí salga por la salida principal valga el término le doy aceptar y ya tengo lo que es mi radio voz configurado está saliendo bien mi monitoreo entonces qué vamos a hacer ahora bueno ya usted debe saber cómo configurar su radio voz porque yo le hice un tutorial pero de todas formas aquí en radio cárcel donde dice aquí arriba radio cárcel yo voy aquí esta parte donde dice radio cárcel y voy a enlazar ahora mi radio voz con radio cárcel para que que haga el radio cárcel me enlace esto hacia mi streaming o página oficial para que los oyentes puedan apreciar lo que estamos haciendo entonces voy a ajustes y acá donde dice fuente verdad fuente dice ya de por sí así pero el de ustedes si es primera vez que ustedes lo configuran posiblemente no diga esto entonces usted le da a cambiar y al darle a cambiar se abre este cuadro y usted va a decir aquí capturar reproducción le da un clic a capturar reproducción ya que el dispositivo que te va a localizar es este línea virtual audio cable bien y no está sino virtual audio cable bien le da ok y listo entonces acá y en esta parte donde dice leer desde la url que lo que va a hacer va a venir acá su página de streaming o la que sea la que usted tenga y van a ir a la parte donde dice website website y en la website que lo que va a hacer va a colocar esta página que dice website la dirección que le da la página esta dirección es la que me da mi streaming la página de streaming castel.fm que es muy buena esta este streaming muy buena calidad también para hacer gratis señores está demasiado bueno entonces que lo que dice usted copia esto y va a su radio castel y viene y lo pega ahí pero que diga aquí leer desde la url bien se le da a ok ya ha dicho esto usted puede cerrar esto le va a permitir aquí darse cuenta cuántas personas ustedes tienen conectado ahora mismo todo está apagado y yo tengo 0 gente no estamos conectados con nadie bien entonces dicho esto que me falta bueno poner a reproducir mi música y conectar mi radio voz con con mi con mi página de streaming bueno eso es lo que vamos a hacer en ese radio entonces voy a poner usted ve que mi voz nada más está aquí reproduciendo voy a poner aquí lo que es vamos a reproducir el radio voz como pudieron ver estaba saliendo tanto la voz como la música entonces ahí yo bajé la música ahora para que no haya un problema con el audio del video y no escuchen lo que estoy diciendo como ven funciona normal que vamos a hacer ahora hay que explicarle un detallito y es el siguiente usted tiene que configurar su salida de audio mire lo que yo hago vamos a abrir configuración de sonido panel de control de sonido le das ahí y se le va a abrir esto acá que es esto toda la computadora lo tiene aquí es donde usted ve los dispositivos de tanto de entrada como de salida en cuanto al sonido en su pc usted ve que aquí dice line in y que cuando yo hablo se ve que está entrando la voz verdad entonces pero aquí abajo dice bellinger usb esto tiene que estar marcado en su en el sonido que usted tiene entonces todos los demás micrófonos usted lo apagan y esto que dice exterior mix también debe estar desactivado o sea no sé no crean que usted está dañando a su computadora con eso eso te lo pueden activar cuando usted quiere después entienden pero mientras usted vaya a utilizar las radios háganlo así para evitarse inconveniente porque a veces tienen lo que es un feedback y se reproduce una cosa sobre la otra y usted no sabe dónde viene y aquí dónde está el problema el estéreo mix nunca debe estar con habilitado ni tampoco el fondo usted le da un clic derecho y aquí va a decir deshabilitar o desactivar usted lo desactiva bien esto es en la parte que dice grabar que nada más quede activado la tarjeta de usted y la parte aquí abajo donde dice line in o virtual audio cable ve esas dos personas esas dos cosas wow entonces en la reproducción aquí yo tengo deshabilitado también lo que es la salida de altavoz normal yo la podría habilitar y no pasa nada pero prefiero dejarla así bien entonces qué pasa que queda el altavoz de la tarjeta de audio que es esta beringer y el virtual audio cable entonces dicho esto ya usted sabe cómo deben de hacerlo bueno ya para concluir vamos a hacer lo que es la conexión y que podamos apreciar hacer la prueba en nuestra página de acá en internet que vamos a hacer vamos a conectar y vamos a reproducir reproducir por el audio por el radio voz como ven ya ahí está entrando tanto la música como la voz para usted hacer lo que se escuche su voz necesitará bajar el volumen como se dice lo estoy haciendo yo hace hasta anual no lo siento como si lo estuviera haciendo en una consola normal si mi gente bienvenidos sean todos a esta radio estación radio valiente está saliendo todo normal entonces configurarlo como ya se lo dije y a la hora de usted hablar usted tiene que trabajar con lo que es esta cuestión acá del volumen no recuerden cualquier pregunta o sugerencia o aclaración que necesiten pueden dejarlo en los comentarios hay una sola cosa que siempre le pido a ustedes y es que nos ayuden con lo que es hacer crecer este canal así que suscríbete da like y comparte este video a personas que tú crees que puede ser de internet especial a los locutores que quieren tener su propia emisión en su casa y estaremos nosotros a la orden para ayudarlos en este asunto bendiciones a todos y se me cuidan hasta la próxima su hermano y amigos tutos virtuales recuerda activar la campanita para los próximos videos que voy a subir con respecto a estos temas que ya hemos tratado para hacer complementos y que no te pierdas ninguno de los videos que vienen chao